bienvenidos otra vez a mi canal detailers aficionados si es la primera vez que ven mis vídeos no olviden suscribirse para que estén al tanto de todas las novedades sobre cómo cuidar mejor su auto y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones en el vídeo del día de hoy les voy a presentar cómo pueden lavar sus pads de pulido después de utilizarlos con una herramienta simple en este caso un cepillo de dientes y un jabón de lavado de ropa convencional que no tengan ningún tipo de aditivo lo que deben hacer inicialmente es echarle un poco de agua y comenzar a restregar con los dedos de adentro hacia afuera para que la mayor cantidad de pasta de pulido que esté en la superficie salga después de haber hecho esto lo que tienen que hacer es aplicar un poco de jabón hasta que haga un poco de espuma y comenzar a frotar para que esta espuma sea la que retire del centro hacia afuera la pasta de pulir que esté atrapada en las celdas del pad así que después de masajear varias veces si es que sigue todavía sucio lo volvemos a hacer hasta que esté completamente limpio estrujamos suavemente el pad doblándolo por la mitad sin ejercer mucha presión solamente para retirar el exceso de agua y no esté goteando si tienen una lavadora les va a ser de mucha utilidad la función de centrifugado ya que esto va a retirar casi la totalidad de agua que hay adentro del pad y después solamente lo dejarían oreando boca abajo si es que su máquina tiene la función de secado dependiendo de la cantidad de pads podrían dejarlo de 5 a 10 minutos para que esto elimine casi al 100% el agua sean solamente necesarias unas horas para poder utilizar de nuevo el pad completamente limpio y sin ningún resto de pulido no olviden suscribirse y ver los otros vídeos que aparecerán en la pantalla así como hacer cualquier tipo de consulta en la parte de comentarios en cuanto pueda yo estaré dándoles una respuesta a su solicitud y en caso de que no lo sepa también se los haré saber hasta la próxima detailers aficionados